A partir de la pelea de ATE de todos estos días, en donde estuvimos de paro general, hemos logrado una instancia de diálogo ayer en el Ministerio de Trabajo, en donde se dilató la negociación, y recién hoy a última hora de la tarde logramos un acuerdo que entre lo que es el aumento salarial y los aumentos por adicional y por suplemento, perforan largamente el 27,4% que había dado primeramente el Gobierno Nacional y en algunos compañeros va del 41 al 45% de aumento. Así que bueno, si bien quedan otros puntos en el tintero para seguir discutiendo, nos pareció importante lograr esto, levantar la medida de fuerza desde mañana y a partir de ahí, bueno, sí seguir peleando por aquellos puntos que quedaron pendientes, como puede ser el pase a planta permanente de los trabajadores contratados y a partir de la apertura de la paritaria sectorial que se comprometió el Gobierno de abrirla, en donde nos vamos a poder sentar con el Senasa a discutir largamente sobre nuestros problemas, tratar de hacer fuerza para lograr esos puntos que quedaron ahí pendientes. Concretamente, ¿cómo impacta este aumento en el bolsillo de los trabajadores? Un salario inicial de un trabajador operativo técnico, no profesional, de inicio 9.500 pesos de básico. Eso como una categoría testigo, de ahí para arriba algunos compañeros más, los administrativos un poquito menos, pero bueno, eso es más o menos la media de lo que se ha conseguido. Creemos que es importante, pero seguimos estando lejos de lo que planteamos como punto final, que es la equiparación salarial con organismos que desarrollan tareas de control y de fiscalización como la AFIP, como Aduana, como el INTA, en donde ese sería el objetivo nuestro y el ideal, pero bueno, también sabemos que se tensó mucho la soga y que a partir del esfuerzo de ATE y de los trabajadores que pararon, se logró conseguir un aumento salarial importante que, insisto, perfora largamente la media nacional. Y el porcentaje va del 41% para trabajadores administrativos, técnicos, operativos, al 44, 45% para los trabajadores profesionales. Se da en un solo tramo y se cobra en agosto, por lo cual para nosotros es importante porque rápidamente, a partir de logrado el acuerdo, va a impactar en el bolsillo de los compañeros con el sueldo que viene.